Nos vamos a ir a uno de nuestros móviles, señor Fabián Rubino Centro de Atención del 147. Adelante Fabián. Es que Antonio, estamos en el corazón del 147. Aquí tienen que llamar nuestros mayores para pedir entonces la asistencia. Y vos fíjate que los boxes están espaciados. Me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Un box sí, un box no. Para mantener la distancia mientras se trabaja. Y aquí están justamente, mirá, pensaba hablar con él o con ella. Pero la verdad es que están recibiendo llamadas, mensajes de nuestros mayores para tratar de posibilitar algún tipo de inquietud. Ay, terminó. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Desde muy temprano comenzaron a llamar. Sí, sí, sí. Hoy creo que es un día un poco más tranquilo que ayer, pero están llamando todavía los abuelos. Básicamente, ¿qué es lo que te piden? Hay muchas dudas todavía de qué forma van a proceder. Nosotros de acá lo que le ofrecemos justamente es el servicio de voluntarios. Tratar de acercarle toda la mano para que no tengan que salir, para que no se expongan. ¿Son muy continuos los llamados? O sea, me dijiste que es un poco menos que ayer, pero digamos, ¿son muy continuos? Sí, ayer fue un día de muchos llamados porque también había mucha incertidumbre. Hoy en día creo que está un poquito más claro. Creo que se hizo un buen trabajo ayer y ya los vecinos saben más o menos de qué trata. Bueno, Antonio, no sé si hay alguna pregunta, ¿cree que les traslade seguramente? Ayer hubo cerca de 30.000 llamados, 4.500 o 600 por lo que nos contaban, fueron sí con voluntarios, el resto me imagino que era para avisar. ¿Qué es lo que le piden mayormente? ¿Qué es lo que te piden mayormente? Bueno, en principio las personas se comunican con nosotros porque necesitan salir de la casa. Nosotros lo primero que tratamos de hacer es ver cuál es el motivo por el que tienen que salir y en ese caso tratar de ofrecerle a ellos, bueno, las alternativas que tenemos para brindarle para que no tengan, digamos, que salir. No sé, haciéndoles entender... ¿Alguien que tiene que ir a comprar algún medicamento, ustedes qué le ofrecen? Por ejemplo, todo para lo que es compras y farmacias le podemos llegar a ofrecer un voluntario, una persona que se inscribió previamente como para justamente hacer estos mandados. ¿Y esa persona en qué tiempo va? Eso se pacta, es en verdad muy breve. La mayor ventaja que tiene es que son todos vecinos. Pasaron ya muchos casos de personas que se le asignó un voluntario que lo conocían, que vivían en su mismo edificio y eso también ayuda para que, bueno, tengan confianza en lo que es el programa. Mucha gente, por ejemplo, que te llama, ¿se siente desconfiada? Sí, al principio quizás, pero hoy en día creo que no. Son los menos los casos porque, como decíamos, siempre tratamos de que sea una persona que esté cerca del domicilio, para que tampoco sea una complicación para el voluntario. ¿Fabían? Alguien que viva en el barrio. Te escucho, Antonio. Tío, si la persona llama, avisa que tiene que salir, no quiere voluntarios, ¿cómo actúa el gobierno de la ciudad? Es decir, ¿la tiene localizada, sabe que salió ahí? ¿Cómo es ese mecanismo? Claro, el tema es si te llaman a vos, digamos, llaman al 147, pero la mujer no está convencida y va a salir igual, digamos, y no acepta el... ¿qué hacen ustedes? Nosotros, en principio, vamos a conocer el riesgo que salga, ¿sí? Porque es importante que se quede en la casa y cuáles son las herramientas que nosotros podemos brindarle justamente para tratar de evitarlo. Bueno, de todas formas, hasta el día de ayer estábamos tomando un breve registro también de las personas, pero más que todo para que se comuniquen y sepan cuáles son las herramientas que tenemos para brindarle. Bien, te agradezco mucho porque vamos a hablar sobre este tema, Antonio, con la Ministra de Hábitat, Desarrollo y Hábitat, la licenciada entonces María Migliari. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Está en comunicación con Antonio Laje, María. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. ¿Cómo le va, Ministra? Bien, muchas gracias por recibirnos allí. Sí. Este, perdón, el 147 es número único, es decir, para todo lo que se necesita es 147. Exactamente. 147 es el número de atención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde le estamos pidiendo especialmente a los adultos mayores que en estos días se comuniquen con nosotros para que podamos ofrecerles distintas alternativas para acompañarlos. Ahora, fuera de los llamados de los adultos, que hoy por supuesto están mucho más en tema, pero aparte, ¿qué otros llamados tienen? En una época así de cuarentena, ¿qué otros llamados hay? El 147 es el línea de atención general. Ayer tuvimos 35.000 llamados especialmente abocados a la consulta de los adultos mayores y 15.000 llamados más respecto a la general de la ciudad, desde pedidos de luminarias, árboles, cualquier tipo de servicio que el Gobierno prestaba. Los mismos operadores atienden y van derivando. Exactamente. Nosotros lo que hicimos fue triplicar la capacidad que tenemos para poder hacerle frente a la cantidad de llamados enormes que tuvimos en el día de ayer y que esperamos tener también en los próximos días. Sí. Le preguntaba a uno de sus operadores, digo, ¿qué pasa cuando un adulto llama, no quiere voluntario, pero llama y dice, mire, yo voy a salir porque tengo que cobrar y la verdad no me siento cómoda si ustedes me mandan un voluntario? ¿Ustedes llevan registro de qué zonas son para saber que en esas zonas ya hay adultos en la calle? Sí. Nosotros lo que le estamos pidiendo a los adultos mayores es que nos avisen y, por supuesto, nosotros vamos a respetar siempre la libertad de cada una de las personas que nos llaman. Lo primero que hacemos es poner a disposición todas las alternativas que tenemos, que son muchas, y explicarles los riesgos que hay en el hecho de estar en la calle porque este virus está circulando y a quienes más afecta es a ellos. Pero si ellos consideran que nuestra ayuda no es suficiente o que nuestra ayuda no es lo que ellos necesitaban, por supuesto que vamos a respetar la libertad de cada una de las personas. Y sí, para quienes tenían turnos previos con el médico, tienen que ir a vacunarse o ir al banco, por supuesto que lo hacen de manera reactiva ellos solos. ¿Qué porcentaje de la población es mayor de 70 años en la Ciudad de Buenos Aires? ¿O qué cantidad hay? Son 490.000 personas a mayores de 70 años en la ciudad. Ahora es muchísimo. La verdad que si se lograra cuidar bien a ese grupo, el movimiento es mucho más ágil en todo caso y además más seguro. Exactamente. Nosotros, la verdad que todas estas medidas que estamos tomando son con el espíritu de poder cuidarlos, de realmente poder concientizar que el mejor lugar para estar en este momento es estar en la casa porque es donde más seguros van a estar. Sabemos que esto trae complicaciones, con lo cual estamos poniéndonos a disposición para poder acompañar y para poder ayudarlos en este momento que sabemos que es bien difícil. ¿Cuánta gente trabaja allí en el centro? Nosotros estamos trabajando ahora con un equipo de voluntarios del gobierno, con el call center de siempre y además estamos trabajando con voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires. No, pero todavía en la calle, pero digo, ¿cuánta gente está allí en el 147 atendiendo? Estamos hoy, como te decía, triplicando la capacidad y estamos trabajando con distintos grupos de personas que están acompañando. 24 horas. Exactamente. 24 horas, 147, el número al que pueden llamar. Tienen llamados, porque yo me voy al otro extremo, el tema de los chicos, porque la verdad que también hay bastante preocupación, porque ya son muchos días, incluso los chicos empezaron el encierro antes que los mayores. Y hay ya como mucha preocupación y mucha necesidad de ver si los chicos al menos pueden salir aunque sea a la puerta. ¿Hay llamados de eso en el 147 preguntando qué hago con mi hijo, necesito sacarlo? ¿Hay llamados de eso en el 147? Es un tema que nosotros estamos pensando alternativas para cuando la cuarentena empiece a abrirse, ver de qué manera podemos ir flexibilizándolo. Es un tema que estamos estudiando. Hoy recomendamos a toda la población que se queden en sus casas. De nuevo, sabemos que es muy complicado y por eso también estamos generando contenidos de manera constante en la plataforma de la ciudad cultural para poder acompañar. Sí, 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 eso estamos de acuerdo, pero es otra cosa, todos sabemos que es otra cosa. Digo, yo la verdad que no sé cómo se debate en la ciudad de Buenos Aires porque me parece que va muy en línea con Nación. ¿Cómo se abre esto, no? ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No, digo, no sé. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se abre esto, no? Y por eso, nosotros estamos trabajando de manera muy, muy coordinada con el Gobierno Nacional para ir viendo cómo van a ser los pasos progresivos para ir abriendo esta cuarentena. Hoy igualmente el foco está en que podamos seguir cuidándonos de manera sanitaria y que podamos tener mucho resguardo. Porque realmente es importante, sobre todo en las poblaciones que tienen más riesgos, que se puedan quedar en la casa. Ministra, muy atenta. Muchas gracias por recibirnos.